Muy buenas a todos y a todas, soy Dog y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Shovel Knight King of Cards, muy cerca del final. No sé si este será el último episodio, si será el penúltimo, desde luego nos queda muy poquito para terminar y tengo muchas ganas de ver y de compartir lo que va a pasar con vosotros y con vosotras. Así que vamos allá sin más dilación, vamos a por las 4 o 5 últimas pantallas, no lo sé, no sé si habrá Justus, no sé si habrá plataformeo y muerte y destrucción, pero sea como fuere, vamos con todo. Let's go. Venga, vamos allá. Ok, torre de lado, bináculos cubiertos. Por lo pronto hay 3 pantallas y probablemente una cuarta, ¿no? Tiene que haber porque es el camino alternativo, tenemos que encontrar por dónde es. Ok. Muelles como los de Sonic. ¿Qué le pasa a esto? Mierda, vale, que explota. Igual podía haberlo adivinado. Ok, quietecito. Vale, recordad que tenemos que buscar camino alternativo, ¿eh? Recordad, sí, a ver si me acuerdo yo. Vale, se explota. Ok. La costumbre de empujar al final ha salido bien. Joder, a la que me están dando, ¿no? Vale, creo que me ha... Voy a llorar un poquito. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Full de vida. A ver. Ok. Ostras, la medalla. ¿Cómo la cojo? Ah, por aquí, ¿no? Vale, easy peasy. Ok. Oh, mierda, que eso... Que esto es... Vale. Vale, menos mal. Somos los maestros de los tornillos. Lupi. La verdad es que no veo tres burros, ¿eh? Ah, mira dónde está, digo. ¿Cómo subo ahí? Vale. Ok. Vale. Eh... ¿Puedo llegar aquí arriba? Vale, no hay nada. Vamos a ver. Odio las pantallas a oscuras. Ah, esto se rompía, ¿no? Sí. No, si no, además, ¿cómo pasaba? ¡Uy! Vale, Diego. ¿Esto es un pavo? Vale. Vamos. ¿Y algo? Nada. Vaya rollo, ¿no? Nada. Siguiendo buscando, hay que seguir buscando. Eh... Voy a subir, por si acaso, ¿no? Vale, no hay nada. ¡Wow! Ok. Eh... Volvemos a la rana. Vale, ¿aquí cómo lo hacemos? Así, ¿no? ¡Ay, espera! No me he fijado si había algo. Vale. No, no, no. Eh... Bicho explosivo. Eh... Uf. Ok. Siempre poniéndome lo difícil, ¿eh? Sí. Vale. Vale. ¡No! Vale. Eh... No habrá ahí abajo algo, ¿no? Aparte de este... De este bello diamante. Que no quiero dejarme nada. La verdad es que, eh... Sin haber estado buscando, realmente no nos hemos tirado mucho tiempo en casi ningún nivel. No sé si eso dice mucho o poco, o sea... No sé si dice como que soy. No quiero ponentearme flores. Pero no sé si es que lo hemos hecho especialmente bien. De... ¡Buah! ¡Qué bien hemos explorado! Porque tampoco creo que hayamos hecho una exploración súper, súper exhausta, ¿no? Pero... ¿Nos hemos ido? ¡Ay, Dios mío! Vale. Vamos a hacer trampita ahí, mirad, ¿no? Sí, pero no hay mucho tampoco. Pero que... En todo momento hemos conseguido... Ay, me he equivocado tantísimo. Vale. Abajo hay una... Me ha aparecido con una medalla ahí, ¿no? Estoy loco. ¡Oh, mierda! Muy fatal de vida, ¿eh? Sí, hay una medalla. ¿Dónde está el camino alternativo? Hemos hecho... Es que soy el más listo, tío. Es que soy el más listo de mi casa. Joder. Tío, hemos hecho checkpoint. Estaba pensando, ¿he hecho checkpoint? Y lo hemos hecho relativamente pronto. La verdad. Me sorprende. Porque esto ha sido al principio, ¿no? No sé si me he dejado algo, ¿eh? Bueno, ya veremos. A ver dónde está el gancho. Es que no sé dónde está el gancho. Pero normalmente suele estar entre medias, ¿no? Ay, se puede mirar... No podemos ver la posición de la medalla, ¿no? Podemos ver cuántas medallas tenemos. Que tenemos... Si no me equivoco, tenemos dos. En este lugar tenemos dos. Exacto. Bien, excursiones. Ahí. Ahí. Vale. Ok. Ok. Pasando del bicho. Pasando de todo. Vamos. A donde nos han matado. Ups. He visto los pinchos. Muy, muy... Vale. Ahora vamos a hacer las cosas bien. Y ahora cuando viene hacia nosotros es cuando hay que... Intentar movernos hacia esa dirección. Vale. Eso es. Vale. Quiero coger, evidentemente, mi dinero. No es porque me haga mucha falta, pero quiero cogerlo. No es mío. ¿En serio, tío? Ahora. Con la aspiración... Uy. Uf. Me iba a matar otra vez. Bueno, no me mato porque tengo el... Tengo eso, pero... Uf. Uf. ¿Ya nos vamos? ¿Ya está aquí esto? ¿Qué dices? No puede ser. Uf. Mierda. Joder. Voy a hacer el monger. A ver. Eh... No sé cómo hacerlo, ¿eh? O sea... Hmm... No tengo ni idea dónde está el camino alternativo, ¿eh? Pero ni idea, ¿eh? Efectivamente. Tiene que estar antes, ¿eh? Tiene que estar antes, porque digo... Hmm... Hmm... Si digo... Si estaba pensando, digo, si es... Si la medalla que hemos cogido... Vale, tiene que estar... Lo bueno de este juego es que más o menos no te lo dice directamente, pero intuyes dónde están... Intuyes dónde están las cosas por la posición de las medallas. Entonces, en este caso, sabemos que la medalla número uno está aquí y la otra medalla estaba en otro sitio. Así que... Sí, me he saltado un cofre, ¿eh? Sé que me he saltado un cofre, pero... Eh... No mismo me interesa. Y hemos dicho que por aquí no había nada. Vale. Yo creo que tiene que estar a partir de aquí. Lo que no sé... Ahí está la... No, pero porque aquí... No, porque arriba sabemos que hay otro... Espérate. A ver. ¿Me ha jugado ahí? Nada. Ahí no hay nada. Digo, a lo mejor está... ¡Ah, lo estoy viendo! ¿Es aquí? ¿No? Ah, no. Ay, pues pensaba que era ahí, ¿eh? Pensaba que esto era un... O sea, que había que romper aquí abajo. Pero no. No hay que romper aquí abajo. Vale, pues no tengo ni idea oficialmente. Guau, chaval. Es que... Pero ni idea, ¿eh? ¿Será cayendo en alguna parte? Es que me lo he hecho ahí. Otra vez. Vale. Es que ni idea. No se me ocurre. ¿Dónde puede estar? O sea, como no haya que tirarse por abajo... Pero es que me parece... Me parecería muy... Cogido por los pelos, ¿eh? Aquí no es. No lo sé. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Y ahora viene otra vez... Eh... Pantalla negra, ¿no? Pantalla oscura. Guau. Liada ahí. Espérate. Voy a curarme. No, no. Es que no caigo, ¿eh? No caigo para nada. ¿Dónde puede estar? Porque no he visto tampoco ningún sitio. No, es que no he visto ningún sitio, la verdad. No, y eso no se rompe. No, y esta es la tercera medalla. O sea, que me lo he saltado otra vez. Me lo he vuelto a saltar. No entiendo nada, tío. Me voy a terminar la pantalla. Tiene que estar antes. Pero antes, ¿dónde? Normalmente veo eso bastante bien, ¿eh? No lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, vamos a seguir y si no, luego volvemos. Vamos a seguir, porque si no, vamos a perder mucho tiempo y no tiene sentido. Pero me raya tela, ¿eh? Ahí no he mirado cómo se llama la pantalla. Bueno. Me he quedado una buena talera, ¿eh? Vale, porque ni nada. Aquí tampoco. Anda, mira, se me ha olvidado que estos existían, los samuráis estos. O sea, me he acordado al verlos. Vale, podemos romper las cárceles, ¿no? Vale. Wow. Cuando hacen eso no les puedo operar. No, probablemente tampoco. ¿Me tengo que tirar por ahí? Supongo. No sé. Ah, mira qué gracioso, ¿no? En sus arquitos, que metía las plataformas. Vale. Ok. Vale, vale. Plataformado es bueno aquí, ¿eh? A ver cómo hacemos. Vale. O sea, es que os voy a soltar galletas, ¿eh? Me da igual todo. Es que supongo que está hecho para que sueltes galletas ahí, ¿eh? Vale. ¿Dónde vas? Pues cómo me están pegando, tío. Vamos a recuperar vida. Ok. Qué maldito eres, ¿no? Tengo un par de galletitas. Me he equivocado, tío. Me he equivocado tantísimo ahí. Ah, no pasa nada. No pasa nada. Me ha desaparecido. Vale. Tampoco me voy a poner a llorar. Vale. Ahora mismo no necesito vigor. Vamos rápido antes de que... Bueno, podemos esperar. Eso es. Speedrun. Creo que incluso daba tiempo, ¿eh? O sea, que... Boa. ¡No! Madre mía. Tengo que recuperar el dinero. Que me da igual el dinero, sí. Ya lo sé. Pero... Es una cuestión de principios, chavales. Ahí. Ahí. Ok. A ver que salte este. Ahí. Ok. Ahí estamos. Ya está. Vale. Uf. Vale. Ni nada. Vale. Aquí sí hay. Ok. ¿Cómo estoy sufriendo, eh? No podemos pasar por ahí ni por ahí. Supongo que hay que bajar. Esta pantalla me está costando más... ...de lo que me gustaría que me costara. Vale. Vale. Ahí no lo he hecho bien. Vale. No pasa nada. Otra vez. Ahora sí. ¿Tu madre bien? Sí. ¿Me alegro? ¿Qué me alegro? Eso es. Toma la bomba. Vale. Supongo que por aquí arriba no podremos pasar. No lo voy a jugar. Uf. Madre mía. No me lo voy a jugar acto seguido se la juega. Eh... Vale. Se murió. A ver. Ranas. Moridos. Gracias. Tampoco hay nada por ahí. Bueno. Bueno. Vamos avanzando. No sé. Este pantalla es súper extraña, eh? O sea, no termino yo de cocerle el punto A. Pues están todas las... ...las medallas, eh? Vale. Ahí. Polines. Vale. Creo que están todas las medallas. Uf. A ver. Pescaditos. Y... Joder. No me hagáis esto, tío. Ya sabéis. Las plataformas no son lo mío, amigo. Vale. Ok. Vale. Creo que he cogido todas las medallas. Así que me puedo ir tranquilo de este nivel. Uf. Sí. Vale. Bien, bien, bien. Ok. La torre del A2. Joder. ¿Será la última? Bastión Agusuelo. No sé si será la última, la verdad. Me interesa encontrar... Vamos a hacerlo, pero me interesaría encontrar... Si no me vuelvo, eh. Si es... Esto tiene pinta de ser el final, eh. Ahora piensas con portales. Ahí está. Vale. Tiene pinta de ser el final, eh. Ah, no lo sé. Mira, bicho. Me tienes hasta las narices ya, eh. A tu casa, hombre. Te lo he quitado ya. ¡Pesao! Vale. A ver. Voy a entrar por aquí. Adiós. Vale. Ah, solamente estaba buscando el dinero. Bien. Vale. Vale. Vale, hay una escalera ahí. Digo, ¿cómo salgo de aquí? ¡Oh! Eh, qué bonito, ¿no? ¡Qué bonita trampa! Vale. 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 Ahora... Sí. De acuerdo. Ah, no. Así. Eso es. Vale. Se debería... Puedes pasarte el fuego teóricamente sin utilizar magias. Vale. Hay que llegar... Esto va a ser entretenido. Me cago la leche. Me cago la leche 2. Vale, ya hemos llegado ahí. Ok. Ah, joder. Podría haberlo hecho por aquí. Cómo me he complicado la vida, ¿verdad? Bueno. Arreglado. Vale. Tío, es que no hay dos pantallas iguales en este juego, ¿eh? Ahí lo he hecho magnífico, vaya. Maldito bicho de las narices. Vale. Ahí hay algo. No sé lo que hay, pero hay algo. El pavo. Perfecto. Te voy a matar, porque puedo. Ya está. Y te callas. Ok. Venga. Oh, mama. Oh, qué buena esa, tío. Va a disparar, ¿no? Doble. Hola, para tu casa. Wow. Una trampa. Vale, estaba pensando... No lo sé, ¿eh? Voy a probar. Por si acaso hubiera algo ahí, pero no. No hay nada. Igual no hay algo a la izquierda. Hostia, qué bien lo he hecho, tío. Joder, cómo estoy. Creo que no he llorado todavía en este nivel, ¿no? Sí, sí he llorado. Bueno. Sí, no. ¿En serio? Vale. Hemos guardado la partida ahí, o sea que me da igual. O sea, lo peor que puede pasar es... Pues... Que no sé. Aguante, madre. No pasa nada, no pasa nada. Todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Escupe fuego. Vale, ahí tenemos el dinero aquí. Esperándonos, calentito. Señor, váyase. Recuperamos. Cuidado con este. Maldito. Bien. No sé para qué querría. Sí, bueno, sí se lo querría, si no me hubiese caído. Sí, bueno, sí se lo querría, si no me hubiese caído. Ok. Supongo que por aquí, así. ¡No! Espatiado. Vale, evidentemente quiero... ¡No! Vale. ¡Uf! Vale, vale, vale. A ver cómo se... Vale, cuando venga para acá... Eso es. Derecha. ¡Quita! Vale, bien, bien, bien. Bien. ¿Tenemos todas? Tenemos todas. ¡Bien! Poca vida, ¿eh? No me gusta. Ah, pero bueno, al final. No problem. Ahí estamos. Bueno. Pues nos acercamos peligrosamente al final, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? Ahora está la hechicera. Pero no vamos a hacer la hechicera tal cual. Hay que encontrar... Hay que encontrar donde esté... Este... La ruta alternativa, tío. Voy a probar a tirarme. Me tengo que comprarle cartas a... A Chester, ¿eh? Vale, sabemos que tiene que estar. O sea, por... Por... Vamos, sabemos. Calculo que tiene que estar entre las dos medallas. Ahí hay una. Normalmente suele estar entre las dos medallas. Vale, ahí hay una. ¿Dónde puede estar, tío? Es que aquí no está. Lo único que se me ocurre es que algunos pinchos sean falsos, tío. Pero... ¡Oh! Mirad. Es que me he dado la vuelta. ¡Qué bueno! Me he dado la vuelta y he visto la escalera roja. ¡Oh! ¡Buah! Tienes que estar súper acento al detalle, ¿eh? ¡Joder! Casi se me escapa. Vale. ¿Se ha ido? Vale, aquí hay algo, ¿no? Aquí tiene que estar la medalla, chicos. Tiene que estar la medalla de aquí. T, ¿no? Me parece como los aposentos de la hechicera o algo, ¿no? ¡Oh! ¿La carta de la hechicera? ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? Contador. Una flecha triple que desaparece a los tres turnos. ¡Oh, my God! ¿Y esta carta? O sea, da la vuelta, desaparece a los tres turnos. ¡Es buenísima! Vamos a echar al Mold Knight. Claro, tiene que ser una carta... Eh... Super setada. ¡Qué fuerte! ¿Dónde estaba? Bueno, se ha matado ese. ¡Se ha matado, pago! A ver. Oh, mierda. Oh, mierda. Es Arkerin, ¿no? No. Lo único que me faltaba. Todo lleno de samuráis. Vale, atentos a la som... Ahí está la medalla, vale. Eso es lo que estaba buscando, básicamente. Que no se me escapase... No quería que se me escapase... Vale. Vale, ¿cómo...? Ah, ya veo cómo se llega. Ya veo cómo se llega. Hay aquí un salto. Hay aquí un salto. Vale, hay que hacerlo bien. Ahí está. Última medalla. Y nos vamos de aquí. Puta alternativa. Let's fucking go. Dios, que estaba rayadísimo en plan de... Si normalmente... Ahí está. Ahí está lo que estaba esperando. Eh... No quería hacer esto. Quería ver el... Bueno, da igual. Quería ver mis cartas. Pero bueno. Igual tengo suficientes medallas para que el bardo me diga algo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, loco? ¿Tenéis más medallas? Tienes 120. No es mucho, pero ha ahorrado 900. Dame. Sí. Tengo otro tipo de mecenático. Venga, a ver. Llegóse el gran señor a la torre de lado. Unos dicen que venció. Otros que salió mal parado. Entró en la torre cantando, dejando atrás a sus sirvientes. Pero como por encanto, se dio con un canto en los dientes. ¿Ya está? Tenemos 37.000 de dinero. ¿Pero qué locura es esta? ¿Qué pasa? Estoy por hacer un push, ¿eh? No sé si terminamos. Estoy por comprar cartas a Tutiplen. A ver, 65. Venga, estas quedan... Venga, vamos a empezar por aquí. Tenemos mucha pasta. A ver. Uh, abuela ciénaga. No la teníamos. Malísima, pero bueno. A Chester sí lo teníamos, ¿no? Me suena que sí. ¡Topete! Un hombre magnífico donde los haya. Es que no sé si hay que comprárselos... Este ya lo tenía. No sé si habrá que comprarle para los que son únicos. ¿Hay que comprarse los a Chester o hay que ganarlos o qué? Es que me da la sensación de que tengo que ir lo mejor preparado posible. Mira, Tentaglios me faltaba, tío. Vale, tenemos prácticamente... Vale, voy a comprar unas cuantas trampas que ahora me van a venir bien. Porque me temo que de ahora a donde vamos... Se vienen problemas. Pues escuchad nuestro lema. A ver, estoy esperando que el gallo me la juegue. Pero bueno, venga, vamos a la torre de Justus. 5 medallas. Ok. 5 medallas y en total... ¿Cuántas son? Vale, son 5, se dan 31. ¿Hay 4? En algún sitio me he dejado una. En algún sitio me he dejado una. Estoy plenamente convencido. Pero bueno, ya buscaremos. Haremos, supongo, una especie de... A ver qué hay aquí. Haremos algún tipo de... Epítulo, epílogo. No, no sé si querréis... A ver, decidme si querréis seguir viendo el tema de las cartas y tal. Es que no sé si os apetece. A ver, Chester. ¿Tienes cartas de nivel 4? Es que no sé si hay. Parece un tanto peligroso para Chester. Pero la realeza puede ir doquiera, ¿eh? En todo caso, tengo un negocio abierto. A ver, ¿qué tienes? Eh... No tienes nada. Pero bueno, ya que estamos aquí, te compro esta. A ver. Una nueva. Vale, el Dagoeta no lo tenía. Perfecto. Todo lo que sea... Aumentar la colección. Por cierto, me ha dado por mirar los logros. Y hay un logro que es... Nunca le compres de vuelta a Chester. ¿Tengo que luchar? Nunca le compres snipers de vuelta a Chester si los pierdes. Vale. Vale. Vale, esta es la primera rival. Después hay un esqueleto mago. Vamos a mirar un poco, porque tiene que haber... Supongo que una rana en alguna parte. Tiene que haber una ranita. Justus se extiende por la tierra. Veloz como una toxina. Es nuestra reina quien la mueve. Claro, o sea, todo lo del Justus es la hechicera. Justus. Ah, no, me ataca, pero no me ataca. Informe infinita la legión que a ella guarda. Los samuráis líquidos. Intruso. Por donde no se reina nuestra puntuación de Justus se jugará aquí y ahora. Sin una mesa en la que posarnos, la batalla no puede comenzar. Ah, tengo que luchar contra ese. ¿Y tengo que poner una mesa o qué? Ah, mira, aquí hay una mesa. Bueno, ya veremos. Mira, una medalla suelta. ¿Entonces no hay puzzle? No entiendo. Oh. Shovel Knight. ¡Ojo! Qué alegría ver a Shovel. Vale, pues voy a coger y lo voy a colocar por Moon Knight. Un mazo un poco raro, pero bueno. ¿Y aquí? ¿Será Shovel Knight? Sí, señor. Sí, señor, es Shovel Knight. Vamos a poner a Shovel Knight aquí. Qué guay. La verdad es que he estado de menos que aparezcan, ¿eh? Pero bueno. ¡Refrenad esa lengua! Guardamos la entrada a la torre con gran atención. Vale, bueno. Supongo que me puedo enfrentar al Samurai Líquido ese. A este, al arquero. ¿No? Con la... Sin una mesa. ¿Y qué te parece esta mesa de aquí? ¿No puedo tirarla? Tengo que hacer algo para tirar esa mesa, ¿no? Me entiendo. A ver. Vale. Ah, sí puedo subir. Qué raro. Vale, por aquí no puedo hacer nada. Ay, tengo que encontrar cuál es el... El boss. Pocos arriban hasta aquí, pero entre ellos estáis vos. Esta es la cima del campeón y el campeón soy yo. Por desgracia para vos, aún no podéis desafiarme. Antes debéis derrotar al resto. Desde aquí veo vuestra soga. No temáis saltar, es seguro. Ah, vale. Podemos saltar desde ahí. Ok. Una vez venzamos al campeón. Vale, pues hay que vencer al resto. Ah, tengo que hacer que caiga. Tengo que hacer que caiga aquí. Pues sabéis que os digo. Vamos a quitarnos a este de en medio que parece un rollo. Vamos a hacer que caiga aquí. Eso es. Ahí se ha sentado. Perfecto. Venga, vamos a luchar contra él. Informe infinita legión. Hoy degustaremos las miles de la victoria en la casa de Justus. ¿Nos tratáis? Sí. Venga, va. A ver, a ver, a ver qué nos sale por aquí. Vamos a ver. Vale, empezamos con buenas cartas. Es un tablero normal y corriente, ¿no? Oh, madre mía, las de tier 4, chaval, con las flechas triples, ¿eh? Vamos a tirar esta abajo. Adiós, rata. Ok. Es el momento de... De hacer esto. Propeller Knight. Vamos a ir tirando a todos los que podamos. Él se va a mover ahora. Bueno, se mueve solito. Ok. Vamos la vuelta. Vale. A ver. Es que no quiero dar la vuelta. Bueno, podemos hacer así. A ver. Vale, ¿él puede colocar? Lo importante es saber si él puede colocar. Porque si no puede colocar... Oh, puede tirar hacia arriba. Voy a hacer esto para que no me tiren a Shovel. A ver qué hace él. Va a tirar el triple, ¿no? Vale. Es el momento de hacer esto. Esa es muy buena carta que robarle, ¿eh? Tiene dos cartas muy jugosas que robar. Exactamente, ¿qué puedo hacer yo? Ah, tirar a Shovel Knight, ¿no? Sí, tirar a Shovel Knight. Y él después... No puedo hacer nada, ¿no? Eso es. Eso es. Vale, perfecto. Solamente quiero ganar. Si realmente no voy buscando otra cosa más que la victoria. Eh... Tiene... Los samuráis líquidos estos están guays todos, ¿eh? Me voy a pillar este. Me hubiese gustado ganar con tres, pero bueno. Me vale. Este me lo quiero poner en lugar de el perrete. Porque tres turnos en realidad es suficiente. Aunque luego pierda las... Qué buenas cartas, tío. Vale. Aquí hemos dicho que eran ¿cuántas medallas? Cinco. Vale, abajo estaba una chica. Y falta el esqueleto. Bueno, vamos a luchar con la chica, a ver. Missy. Ay, ¿este de qué DLC era, Missy? ¿Del de Plague Knight? Mirad ese arcón de ánimas en el que el espectrito... Ah, no, no. Missy es de... De Specter Knight. Del de Specter of Shadows. Play of Shadows. Specter of Torment. El espectrito no ha reparado. Qué poco meticuloso es, ¿eh? Si me derrotáis al Justus, os dejaré ver el ánima de bien cerca. Oh, quién sabe qué sucederá. Espero que nadie sufra daño alguno. Esta me recuerda a una de las heroínas de One Punch Man. Como era Tormenta de no sé qué o algo así se llamaba, no me acuerdo. Es una de las más poderosas de clase S. Seguro que alguien lo sabe por ahí abajo en los comentarios. A ver. Tenemos Tinker Knight, Shovel Knight y Samurai. Te vas a ir un poco al pocito. Bien, 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 bien. Vas también. Tú de Poster. Oh, vale. Muy bien, muy bonito, muy estupendo, muy precioso. ¿Sabes qué te digo? Al pozo te vas tú. Ok. Venga, otro. Ok. Wow. Perdona, perdona, perdona. Que se puede empujar a tra... ¿Qué dices? No tenía ni idea que se podía empujar así. Bueno. Pillamos Ficha. Tenemos que pillar a Missy, eh. Ahora, para tu casa. Para Ponchi. Muy bien, muy bien. No pasa nada. Te vas tú al pozo también. Sí, vamos a seguir así todo el tiempo. A mí no me importa, eh. Venga. Oh, mierda. Oh, mierda. Porque se ha movido. Si no se hubiese movido. Ah, bueno, espérate. Maravilla. Oh, la hechicera. Qué poderosa. Y que los mueve todos, tío. Qué barbaridad. Qué locura, tío. Vale, espérate. Vamos a hacer esto así. A ver si no me lo pueden empujar para abajo. No creo que queden muchos turnos. Eso es. Vamos. A tope. Vamos a terminar, vamos a terminar. Ganamos, ¿no? Tenemos las cuatro? Sin utilizar trampas. Oh, madre del amor. Vaya repasito, eh. Hoy he jugado bien. También creo que se notan bastante las cartas de tres. Mira. ¿Tú quién eres? Acólito oscuro. Bueno. Y esta también. ¿Es única? Missy. Missy se viene. Missy se viene y Missy se incorpora. Que las de tres son bastante potentes. Voy a quitar el caballo este. Adiós. Vale. Missy. Y ahora. Acólito oscuro. También te vienes. Vale. Y... Lo que pasa es que aquí quitamos. Voy a quitar al Polar Knight. Vale. Vale. Y ahora de estos tengo todos. No, escalocos no lo tengo. Pues mira, completo la colección. Escalocos. Qué bien, qué bien, qué bien. Venga. Ah, que me llevo cuatro. Claro, porque eran cuatro gemas. Buf. Pues me llevo este mismo. Aunque ya tenía uno, pero tengo dos. Dagoete. Ok. Un trato es un trato. Abrir el arcón de ánimas para que echéis un vistazo. ¿Y qué pasa? Oh. Sacádmelo de encima. ¿Qué re diablos es esta cosa? Qué raro. Espectrito decía que le daba fuerzas. ¿Qué os ha hecho? Ánimas, eh. ¿Tenéis suficientes o queréis jugar de nuevo? Aún quedan muchas ánimas. Echad otro vistazo. ¿Pero esto qué hace? Cambia el fondo, pero ¿hay algo más? Qué mareo, tú. El jefe tiene planes brillantes, pero ninguno tan diabólico. Doblegar reinos con un simple juego. Espérate, tengo que buscar al esqueleto. Espero que se me pase el efecto. ¿Por qué me marea un poco? Vale. Vale, no pasa nada. Ah, no, no me atacan. Vale, Maguero. Pero como informé a Spectre Knight, la impresión de Naipa es progresa veloz, pero ni así satisfacemos la demanda. Ah, vale. Creo que ya entiendo. Tengo que ir con el ánima para que desaparezcan cosas. O eso tirarme desde arriba, pero yo creo que es con el ánima. Vale, me tengo que tirar desde arriba, no he dicho nada. Solo cambio el fondo. Vale. Esto es. Vale, y puedo abrir ahora. ¿Hola? Vale. Espérate, vamos a derrotar al esqueleto. Vamos a beber. Vamos a tomarnos esto. Claro, es subir por ahí. Pensé que eso se rompería, pero bueno, da igual. Mi amada, mi prometida, mi corazón se rompe, pues su rojo cráneo se halla en el lugar equivocado. Bueno, la gente descoloca las cosas continuamente, no es culpa mía. ¿Echamos un justus o qué? Mi corazón se enfría. ¿Echamos unos naipes para pasar el rato? Pues claro que sí. Ay, si pudiera verlo una vez más. Ojalá. Ay, bueno, avante con ese justus. Let's go. Vale. Unas cartas para empezar. Buah, es que tenemos un muy buen mazo. Esta no la tengo. Gold. Único. A venta flechas. Es tumba, vale. Los de tumba también me gustan, ¿eh? Vamos a empezar con un poquito de Specter Knight. Siempre podemos echar a este. Vamos a hacer esto. Ya lo echaremos. Ah, bueno, no. Si le doy la vuelta. Uy, se me olvida a veces. Ah, mira, esa es la amada. ¿Esa es la amada suya? Es que, let. Estos estaban, creo que... Estaban en Specter Knight, creo que era. Bueno, sí, vamos. Vamos con todo. A ver. No problem. Vamos así. Vamos así. Tenemos tres. Ok. Vale. Ok. No entiendo bien. No entiendo bien por qué ha hecho eso. Voy a evitar que me empuje. Vale, no, espérate. Me va a empujar cualquiera de los dos, ¿verdad? Vale. La idea es que si pongo este aquí no me puedo empujar, pero luego le puedo empujar yo con el Tinker Knight. A ver. A ver si lo he hecho bien. Oh, mamá. No puedo. Bueno, gano, creo. El problema es que no puedo... Claro, empujado hacia la izquierda. Es que me quiero llevar más de una carta a este, tío. Porque tiene un par de cartas que me interesan. Es que justamente no tengo el de tres movimientos hacia... Claro, es que este no puedo empujarlo ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda. Ni puedo empujar este aquí. Vale, voy a hacer esto yo para evitarme. Le gano y ya está. Si no, lo jugamos un par de veces y nos llevamos los dos esqueletos, ¿eh? A ver, podría haber jugado a la trampa, tío, pero es que me da un poco de pereza. Vale. El esqueleto este lo podemos cambiar por... Sinceramente, creo que no voy a cambiar, tío. Me gusta el mazo como está ahora mismo, ¿eh? Me gusta bastante como está. Pero vamos a coger Scarlet. Vamos a jugar otra vez. A ver si le pillamos a Scarlet. Tenemos todas las... Nos debe de faltar una, ¿no? Exacto, nos falta una. Pero nos sigue faltando una medalla de Justus y no sé dónde está. Esa medalla de Justus, una medalla de... No sé dónde me la ha dejado. ¡Ah! Tiene que ser alguien en el barco. Debe de quedar alguien en el barco. Había un montón de medallas en el barco. Seguro que es alguien contra quien me tengo que luchar. Pero no sé contra quién. Vale, vamos a hacer esto. Ese también lo quiero, ¿eh? Bueno, van a ir cayéndose, no pasa nada. Vale. Aquí sí que voy a utilizar la trampa, ¿eh? Vamos, si no me va a dar ningún tipo de vergüenza. Vamos, muy probablemente lo voy a utilizar. Vamos. Vamos. Quiero coger... A ver si juega... Bueno, tiene que jugar a Scarlet. Me interesa que juegue a Scarlet. Perfecto. Es magnífico lo que acabas de hacer. Vale, no puedo empujarme ese... Creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado. Pues no sé, perfecto. Nos llevamos todo lo que quería. Nos llevamos las dos especiales... Y una gratis, de lo que sea. Porque son una porquería, en realidad. Me llevo esta. Que está bastante bien. Esta sí quiero cambiarla, creo. Lo que no sé es por cuál. Quitarnos unas que tengan arriba. Estoy por cambiarla por Plague Knight, ¿eh? No me la por Plague Knight. Además, es que me gusta el... La etiqueta de... De lo de colocarte el cementerio. Nos llevamos a Scarlet. Que no la voy a poner. Y... Pues me da un poco igual esto aquí ya. Ah, no. Mira, no tenía este. Pues mira. 10 de 10. Eh... Hecho. Vale, ya nos podemos ir. Subimos. Y ya podemos ir a por el boss. Me gustaría hablar con Chester para ver la colección. Cómo va. Porque hemos añadido un montonazo de cartas ahora, con la tontería, ¿eh? A ver. 60, 65, 69. Vale, hemos cogido sobre todo de las de nivel 3. Y aún así nos quedan un montonazo de cartas de Justus, tío. El logro de conseguirse todas las cartas va a ser complicado, ¿eh? Pero bueno. Vamos a por el boss, que eso siempre va a ayudar. Uy, ¿este quién es? Quiero hablar con... Quiero hablar con ese de las marcas. Uy, qué tipo más chungo, ¿no? A ver si vuelve a salir. Y el fantasma. Ojalá pudiese agarrar naipes de Justus. Quizá podría hacerme con algún tipo de prótesis corpórea. Tío, ahora no me va a salir ese, ¿eh? A lo mejor sale el primero y luego no vuelve a salir. A ver, vamos a probar otra vez. ¡Señor! Tío. Quería hablar con ese. Ese estaría guay que fuese una carta, ¿eh? Es como una pinta súper chunguísima. Bueno, ya no va a salir, por lo visto. Venga, tío. Bueno, vámonos. Ahora seguro que me voy y sale. Uy. Bueno, vamos a hablar con el guerrero sin cabeza. ¿Habéis derrotado a vuestros rivales? Poca broma. Habéis perseverado mucho más que la mayoría. Al fin tendremos un combate decente. Venga, vamos. Llegó el momento. Me presento. Acepta vuestro destino. A ver qué tal. Este tiene magia. Se habrá... ¡Uy! Un ajolote. ¿Qué es lo que hace? Me roba el turno. Ah, qué graciosín, ¿no? Ah, es que me tengo que dar prisa. Vale. Espérate. Ok, ok. Vale, ya veo de qué va la vaina. Ok. Vamos a ver. Empujaremos. Vale. Voy a darme prisa. O sea, esto es speedrun, ¿no? Vale, su poder es continuo, pero bueno, tampoco es tan grave. Vale, es un problema. Tú de pócer. Venga. Esa está asegurada. Vale. Ah, mierda. Puedo. Vale, voy a tirar esto. Vale. Vale, perfecto. Has perdido. Y te robo todas las cartas. Ay, pero he roto la suya. Me cago en la leche. He roto la suya con la bomba, ¿no? No me lo puedo creer. Vale, cogemos el altolote. Que ese no lo tengo seguro. ¿Este lo tengo? Sí. El ermidaño no lo tengo. ¿Y qué más? Pajarángulo no lo tengo. Blinguado no lo tengo. Vale, vamos a dejar el pajarángulo. Pero quiero la suya, tío. Quiero la suya. 2.200. Pese a mi postureo de postín, he sido postrado. Vaya postilla. Puede que viaje con vos cierto tiempo. A mis viejas grebas no les hará mal un poco de sol. Ah, mira. Se viene. Venga, vente. Ay, pero no. Mierda. Ahora no puedo conseguir su carta, ¿no? Bueno, tiene que haber de alguna manera. Me la vendrá Chester o algo. Tiene que ser. Ignite. Tenéis más medallas al mérito para que dé con ellas cante al séquito. 130 medallas. Estáis convirtiendo en bardo. Venga, a ver. A ver, la canción. Mucho se ha hablado del miedo a volar por el cielo. Cuando el más grande espanto es a dar contra el suelo. No está mal el planeador, pero yo lo decoro. Cuando acabe mi misión lo llamarán planeador. Este ya me la has cantado, amigo. Mira que no tengo mucha memoria para las canciones, pero esa me la has cantado fijísimo. Vale. Ahora mi pregunta es... Vale. Esta es los campeones. Me da algo la tipa que me dijo. Cuando venzas tal y cual. A los jueces y a los campeones. Esta. Por las lágrimas de este planeta la habéis hecho. Habéis vencido a todos los campeones de Justus. Pues claro. Ignite, campeón de Justus. Acompañadme. Debo concederos un nuevo título. Let's go. Si vais a otorgarme un honor, arrodillaos ante vuestro rey. Dadme ese título. Aquí y ahora. Por favor, Ignite. La revelación no puede esperar. ¿Estáis a punto, hombre? Claro. Recompensadme por mi valor con un título digno de un rey. El primero de muchos. ¡Ay, lo he comprado! Esta va a ser rival de Justus, ¿no? Rezad desde lo más profundo de vuestro corazón. Por el amor, por vuestro planeta y también por este otro. ¡Wow! Vale, tenía que haber comprado trampas. Vaya liada, tú. He trascendido a un demoníaco plano. Mostraos, brujo. Ah, ¿no es un combate de Justus? Sigo de vuestro lado. Estáis a salvo. Esta es mi forma en mi mundo. Y vos sois el elegido, como predijeron. Oh. Ah, vale. Digo, pensé que iba a pelear. Un jugador de Justus que salvaría a nuestro planeta de un haciago final en una sola partida. Ok. No me quedan trampas, ¿verdad? Me la he gastado la última, tío. Vaya cagada. Uh, tiene una oscura de esas. ¡Bum! Vale. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a cambiar? ¿Se va a copiar? Toma. No sé qué va a hacer ese poder. Transmutación. Ah, vale. Que se convierte. Me copia la carta. Vale, bueno. ¡Oh, que tiene todas! ¡Que pierdo el turno! Tiene todas las magias de todos los anteriores. ¿Qué dices? Vale, vale, vale. Tranquilidad, 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 tranquilidad. Vale, vamos. Cago la leche. Me da la vuelta. No pasa nada. O igual sí pasa. Buah, me va a hacer el agosto este, ¿no? Vale, tranquilidad, tranquilidad. Vale, va a romper todo ahí. Así que sin problema. Tiramos. Vale, tienes los poderes de todos los campeones de las otras partidas. Vale, con cuidadín. Vale. Le damos la vuelta a este. ¡Mierda, se me ha olvidado! Ok. Ok, ok, ok. Ok, vamos dando vueltas lo que podamos. Ok. Vale. ¡Ganamos! ¡Ok! Ok. No sé si tenía alguna carta buena, la verdad. ¡Oh! Tenía una, pero en el... En la mano, tío. Bueno, alguna hay que no tengo, ¿no? Esta no la tengo. Esta justo es la que tengo. Mala suerte. Fulgiente. Voy a cogerle esta. Voy a cogerle esta, esta. Está bastante bien. Bueno. Oh, pero espero que se pueda repetir. Logro desbloqueado. Rey de naipes. Let's go. Os nombro héroe de los ancianos. Venid conmigo a mi planeta. Vuestra heroica gloria nos salvará. Lo que yo haré en mi gloria, mi doble encarada amiga, es reinar con puño de hierro. Si vuestro planeta no se atiene a eso, adiós muy buenas. Pero es un planeta lleno de gente. ¿Los abandonaréis a su suerte? ¿Rehuís el llamado de los ancianos? Solo me interesa si estáis prestos para convertiros en mis siervos. Si no, devolvedme ya mi reino. No es posible. ¿Tantos años de búsqueda y dejaréis que muera mi planeta? Acabaré con vuestra existencia. No, hombre. No te enfades. Vale. Va a haber pelea, ¿verdad? Esto tiene toda la pinta de ser una peleita. Vale. Ah, no tengo vigor. What? Vaya. ¿Qué hacemos aquí? Vale. Ok. No me gusta, no me gusta esto. Vale, me gustaría subirme en la cabeza de esta mujer. Porque entiendo yo que lo que brilla en su cabeza debe ser... Eso es. Eso es. Es donde se le hace daño. Vale, aquí cada cristal va a tener... No llego. Mierda. Mierda. Vale. Me gustaría recuperar vigor. Ahora es cuando debería tener el traje de vigor. Eso vendría muy bien. Oh. Vale. Este combate es durísimo, tío. Esto es un locurón de combate, ¿eh? Vale. El rojo todavía no lo he visto. No sé lo que hace. Nada bueno, supongo. Ya no me bolas de fuego o algo. Vale. No bolas de fuego exactamente, pero... Dios, pero este boss tiene que ser peor que el boss final o qué. Sí. Ay, perdemos dinero. Buah, ¿qué dices? Vale, vale. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Como aquí. Ah, vale, que tengo que luchar constantemente. No me puedo cambiar el traje. Bien. No quería cambiármelo, de todas maneras. A ver. Es que me gustaría saltar, ¿sabes? Vale. Por lo menos ya, más o menos... Si bajas un poquito, un poquito, baja un poquito. Baja un poquito. Baja un poquito. Ahí. Desgraciado. Vale. Complicar ETS. Vale. Uh, le he dado. Le he dado al menos. Ha sido un poco raro como le he dado, pero le he dado. Ok. Dame... Dame la piedra, jolines. No me esperaba... Es que no me esperaba... Para nada. No me esperaba para nada este combate ahora, ¿eh? Pensé que era un combate de Justus. O sea, una partida de Justus y que... ¿Qué hacía esto? Ah, sí, es verdad. Wow. Wow. Bueno, le hemos pegado ahí un poco de repilón. Vale. Vale. Ahora que sabemos un poco cómo es el combate... Vale, este vale. Ya estamos casi en la mitad, ¿eh? De vida. No tenía ni idea de lo que enfrentarme. Vale. Eso tira. Ok. Me gustaría... Me gustaría... ¡Oh, morir! Bueno. Bien. Bien, bien. Buenos reflejos. Está justo a la mitad. Vale. Le quedan diez golpes. Parece mucho, pero eso se hace en un pispás. Venga. Dame ayuda, dame ayuda. Tío, dame... No, quiero que me des un cristal, tío. Vale, pero dame alguno. Eso es. Eso es. Es complicadísimo, ¿eh? Vale, voy a ver si me da tiempo. No es nada fácil, ¿eh? Vale. Me quedan seis golpes. Le quedan cuatro golpes. Eso es. Vamos. Dos golpes. Tres... ¡Uf! Vamos. A ver si puedo. ¡Vamos! ¡No! Bueno. ¿Solo queda uno? Vale. A ver. Vamos. No me hagas esto. Ahí estamos. ¡Uf! Vale. No hemos jugado nada mal, ¿eh? Después la he liado un poco ya porque me ha enterado la ceguera de querer matarla. Pero a la segunda, sin saber lo que me esperaba... Ah, está bien. Vaya. Pues hemos pasado de salvar a su planeta. Hemos pasado de salvar a su planeta a destruirla y destruir toda su existencia y toda su raza, ¿no? Bueno, pues no será el campeón de Justus. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, bueno. Está viva, está viva. Lo siento, cardia. Ninguna profecía previó tan trágico de venir. Debo viajar a otros reinos en busca de nuestro héroe. Quería daros esto como regalo de bienvenida, pero parece que ya no se requiere. ¿Eso qué es? Naipe de cristal. Revela la ubicación de naipes no encontrados. Al editar tu mazo selecciona el filtro de no descubiertos para saber dónde se encuentran. ¡Buah! Menos mal. Vale, Chester, Chester, Chester. Vale. El armero lo tiene el armero. Vale, eso tengo que volver a... ¡Mona! Vale, ¿y cómo peleo contra Mona? Y por ejemplo, un arcón en el risco del Justus. ¡Ah, el que me falta! El que... Claro, ya hay algo ahí. Sabía que había algo en la pared esa. Y este, claro, me falta el suyo. ¿No? Sí, me falta el suyo. ¿Cardia? ¿Tiene cartas? La carta de Cardia tiene Cardia. Y la Gigacardia, que supongo que es contra quien nos hemos peleado. ¡Oh, baby! Bueno, pues tenemos que comprarle muchas cartas a Chester. Con ello podréis hallar la ubicación de todo naipe de Justus que os plazca. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, pero hay Dios no! ¡Ay, adiós, rey de naipes! Bueno. Ok. Pues... Ah, mira, aquí están las cartas de... De vuelta... Sí, me han dado, mira, me han dado un logro de... Ganar las cuatro... Los cuatro sitios de Justus tienes que ganar y ganar la batalla final, que es esto, claro. De vuelta ya estoy. Suficientes perigüeños por hoy. Un planeta que gobernar es suficiente. Lo que hay que aguantar. Pues vamos a Cardia, ¿no? Que es buenísima. Vamos a quitar a... ¿A quién quitamos? Lo que pasa es que es explosiva. Me da un poco igual el explosivo, ¿eh? Voy a quitar a Spectre. Voy a quitar a... Voy a quitar a este. No es tan bueno el... El Phantom Striker. A ver, está bien, pero... Y supongo que entonces esta sea la Gigacardia, ¿no? Pues no me gusta. Vale. La hemos conseguido. Vale. Quizá, chicos, lo que haga es que con estos 40k de dinero que tengo, ponerme a comprar cartas a Chester, ¿vale? No prometo nada, pero... Eso probablemente es lo que haga. Por cierto, ¿me han dado una medalla por ganar a Cardia? ¿Cuántas medallas tengo aquí? Las tengo todas, las del área. Solo me quedan tres medallas y son las tres medallas de la última pantalla. Chicos, es que vamos a conseguir todas las medallas del tirón, ¿eh? Me siento súper orgulloso. Me lo he currado bastante, ¿eh? He intentado ahí conseguir todo en todo momento y ha dado sus frutos. Pues, vale. ¿Cómo era lo de dónde se miraba? Editor de mazos. Lo filtro. No descubiertos. Esto es. Vale, no descubiertos. Entonces hemos dicho que... Capitario. Chester, Chester, Chester. Chester, Chester, Chester. Chester, Chester. Vamos, tenemos que ir al armero en la caverna de Justus. Que es el segundo mapa, creo. Voy a comprarle a Chester todo. Mona, que la tiene Mona en la caverna del Justus, que era la líder. Pero aunque esté... Supongo que estará en la caverna, ¿no? Voy a mirar muy rápido, ¿vale? Nos queda horas el arcón este en el risco. Tenemos que encontrar el sitio ese, tío. Vale, tenemos cosas que hacer para el siguiente... Para el siguiente... Vídeo, que probablemente os aviso de que va a ser el último. Creo que me voy a dedicar a comprar fuera de cámara todas las cartas de Chester. O sea, es que si no... Es que si no va a ser un rollo, ¿no? Sí, sí me pongo... Voy a mirar rápidamente solo. Quiero mirar, chicos, si... Yendo hacia... Oye, un momento. 130 medallas. ¿El bardo no me dice nada? ¿Tenéis más medallas? 130... Ah, no. Cuando tengamos todas. Vale, vale. Ok. Vale, voy a tirar. Voy a tirar. Y voy a mirar rápidamente. Tiene que haberle dicho de navegar, pero bueno. Tenemos que hacerlo del risco. Es que ya nos queda la batalla final contra la hechicera. Y su plan maléfico. Perdón, aquí no es. Vamos a ver. Ya sé que podría haberlo hecho por otro sitio. Esto es en la caverna, ¿no? Eso es. Aquí está Mona y el armero. El armero sí tiene que estar. Porque el armero es un... Es un normal. Pero... El armero, de hecho, está ahí. Ya podemos pegar una paliza que flipas. Pero Mona... ¿Mona dónde estaba? Vale, aquí no. Es abajo. No sé si estará Mona. Veamos. Hay suerte. Sí que está. Sí que está. Vale, pues entonces podemos jugar. Vale, podemos jugar contra horas. Mira, lo voy a dejar aquí. Fijaos. Incluso. No sé si me guardará. Pero bueno. Probablemente no. Pero lo dejamos aquí. A Chester le compramos todo lo que haga falta. Vencemos a Mona. Vencemos al armero. Nos vamos. Vencemos a horas. Y nos vamos al risco del justus. Encontramos la carta que nos falta. Vamos contra la hechicera. Ganamos. Conseguimos todas las medallas. Todas las cartas. Todas las pantallas del juego. Y somos los auténticos champions del universo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Espero que os haya gustado. Y os haya entretenido como siempre. Esto se acaba después de casi 5 años con la serie de Shovel Knight. ¿Qué le iba a decir? Que la íbamos a terminar. Parecía. La habéis por perdido muchos y muchas. Me la habéis pedido durante mucho tiempo. La vamos a terminar. Yo estoy encantadísimo y orgulloso de hacerlo. Así que de verdad deseo que la hayáis pasado estupendamente. Igual que quiero también aprovechar y agradecer como siempre a los mecenas y las mecenas de Patreon que hacen posible que ahora me pueda dedicar un poquito más a YouTube. La constancia dependerá de cuánta gente se una y de cómo vaya creciendo esto. Así que yo ahora mismo estoy echando la carne al asador. Pero si quieres y te gusta el contenido y quieres que esto siga adelante, tanto estos vídeos de series como los vídeos de que es y los directos y demás, pues te pido que consideres a lo mejor apoyarme en Patreon. Tienes más información abajo. Espero que paséis muy buen resto de día y que seáis muy felices. Yo por mi parte no tengo más que ofreceros salvo deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chao.